¿Qué es la carpa interactiva de gobierno en línea? En nombre de todos los monterianos agradecerle al Ministerio de Comunicaciones por haber tenido a Montería en cuenta en este importantísimo programa de la carpa de gobierno en línea, masificando el uso de las comunicaciones, de las nuevas tecnologías y apuntándole a que Montería sea una ciudad digital. Gracias. Gracias. La ciudad de Montería está agradecida por tener a gobierno en línea en nuestra ciudad, a esta carpa itinerante. Vamos a llegar a muchos ciudadanos, a servidores públicos, a la comunidad en general y a microempresarios. Gracias, Ministerio de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones y a gobierno en línea por estar aquí en Montería. Hay que invitar a la ciudadanía a que asista a esta carpa de gobierno en línea, una excelente herramienta para conocer los trámites y servicios que presta el Estado colombiano a través de sus distintas entidades. Muchas gracias al Ministerio y al Programa y a la Secretaría de Planeación por la organización de este evento. Bueno, gobierno en línea me parece una muy buena estrategia para poder ingresar a todas las oficinas, a todas las dependencias del gobierno nacional de una forma ágil y oportuna y de una información veraz. Gracias al gobierno por darnos esta útil herramienta. Hola, hola, Angelita, ¿cómo están? Gastón García, Secretaria General de la Alcaldía de Montería. Contentísimo por esta capacitación que ustedes acabaron de darnos. La verdad es que desde hoy somos mejores funcionarios porque vamos a estar conectados permanentemente. Gracias también a la labor realizada por la doctora Mónica Sevediche, Secretaria de Planeación Municipal. Y por todo ese gran servicio que a partir de hoy ustedes nos prestan. Muchas gracias, Angelita.